Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues me han preguntado mucho que cómo va puesto el portavasos, porque por ahí algunas personas han comprado uno y piensan que no dan o les falta alguna parte. La realidad es que no. Si lo compran completo, les voy a decir cómo lo pongan. Miren, después de retirar lo que es la cajita que va aquí, su carro les va a quedar con estos, con estos hoyos. Lo que ustedes necesitan son estos portatornillos, que ya les había platicado en otro video. Y estos simplemente se ponen así, miren, metiéndolos en su, pues en su hoyito. Y de esa manera ya van a poder ustedes poner su portavasos. El portavasos tiene su lado que dice, op, ese es el que va hacia arriba. Y este es el que va precisamente aquí. Y la cajita va encima. Y después ustedes, bueno, ya se me cayó, pero vamos a intentar acomodar. Y ustedes pues la cajita la pueden acomodar. Y si se fijan, da en su lugar sin ningún problema. Lo único que no viene, si ustedes este, pues no, no se las mandan, son esas, esas porta, portatornillos. Que son los que a veces no vienen cuando compramos un portavasos. Porque pues a la persona que, que nos lo vende, pues no, no se imagina que los vamos a necesitar. Así es que si ustedes no se los mandan, pues de preferencia pídanlos. Y pues así de fácil es instalar un portavasos, amigos. Les recuerdo que para nuestra venta vienen por ahí un par de portavasos. Para que si ustedes necesitan alguno, estén muy al pendiente.